6 semanas de nacidas de esas hermosas niñas, hembras, son hembritas las dos I love you, I love you, I love you, I love you, vas a hacer pum Te vas a caer, preciosa Hi, hi, hello, how are you? Uy, que están preciosas esas niñas, que bellas Agu, gu, 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 mal tipo Hola, hola Hey, chiquilla, se va a caer Se va a caer, donde va? Ven aquí I love you, I love you